Los casos de dengue en la zona de la montaña han incrementado, afectando principalmente a la población de 5 a 24 años, informó la coordinadora de epidemiología de la región, Jacqueline Cabrera. El tema del dengue es un tema muy importante y pues no queremos que haya un incremento de estos casos en la jurisdicción y para ello necesitamos dar a conocer las medidas preventivas para el control del dengue. En este momento de los casos en los municipios de Tlapa, Huamuzquitlán, Xochihuahuatlán, Alcoyeca, Olinalá, mayormente el grupo más afectado está de 5 a 14 años, es el que tenemos el mayor registro de número de casos. Cabrera Balbuena dijo que es importante estar atento a los síntomas más comunes del dengue para su pronta detección y de esta manera evitar la complicación en la salud del paciente. Siempre hay dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor de articulaciones, dolor muscular o sentirse como si hubieran hecho mucho trabajo, esto es lo principal. Si nosotros acostumbramos a almacenarla, pues mantener lavados esos recipientes, cepillarlos cada ocho días, lavarlos con agua y jabón y después de llenarlos con agua, colocar una tapa. La especialista dijo que aunque la mortalidad de los casos de dengue es baja, se recomienda mantener los espacios libres de cacharros para evitar la reproducción de criaderos del mosquito que transmite esta y otras enfermedades, como el zika y la chikungunya. Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía de distintos municipios de la montaña para que se sumen a las campañas de descacharización y de esta forma frenar el incremento del dengue. En lo que respecta en los casos de chikungunya, la coordinadora de epidemiología señaló que hay algunos municipios de la región en la que superan los casos de dengue, como son Tlapa, Huamuxitlán, Alpoyeca, Xochihuahuetlán y Olinalá. Sin embargo, el dengue sigue estando en la alza. Ahí la importancia de crear conciencia a la población en acciones de autocuidado. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias.